¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios, que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está, solo sin hogar, esperando que alguien le ame? ¡Hombres de valor, necesita Dios! ¡Hombres de valor, esposados! ¡Hombres de valor, que cumplan promesas! ¡Que siga la ruta atrasada, con la mirada en su Salvador! En mi aquí, Señor, rindo mis derechos, Hoy vengo dispuesto a trazar, pautas de amor para la humanidad. Voy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto, y me entrego completo y me uno a la causa de Dios, que cambia el corazón. ¡Hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas! ¡Que siga la ruta atrasada, con la mirada en su Salvador! ¡Hombres de valor, Hombres de valor, Hombres de valor! ¡Hombres de valor, necesita Dios! ¡Hombres de valor, esposados! Hombres de valor Que cumpla promesas Que siga la lucha atrasada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Necesita a Dios Hombres de valor Responsados Hombres de valor Que cumpla promesas Que siga la lucha atrasada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Hombres entregados Tienes al llamado Todo por La causa La causa del Señor Todo por Amén